¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo arrastra a Mayra! ¡Impresionante! Pero ya está Isabel Mestanza, no se quiere quedar. Impresionante, si Isabel no gana en esta tanda, definitivamente se llevarán... El equipo rojo, los 200 puntos. Los 200 puntos, así es. Llegando Mayra Jaime... ¡Sí! ¡Primero, Valderín! ¡Primero, primero, primero para Mayra Jaime!